Querida madre, aunque hoy esté lejos, me acuerdo mucho de ti. Felicidades a todas las madres, especialmente a las que han dado un hijo para defender la patria guatemala. Ser un soldado y pertenecer a los mejores competentes de América, los caibines, no es fácil dejar a mi madre y a mi esposa. Es difícil el compromiso que tengo con Guatemala, es superior a cualquier otro caibín. El sacrificio es temporal, pero la gloria es eterna. Madre, en este día especial te doy las gracias por haberme regalado la vida. Ser ejemplo de valentía y perseverancia por tus enseñanzas y sabiduría. Todo ello te hace un ser superior. Felicidades a todas las madres, en especial a los que visten el uniforme de nuestro ejército de Guatemala. ¡Feliz día de las madres, caibín!